Hola, hoy os voy a presentar a Raúl Raúl Blanco, como el jugador Raúl es un nostálgico, añora los buenos tiempos del gran Muzka y de cuando todo esto era Bloodborne Los años han pasado y en ningún evento han anunciado el remake de esta maldita joya de arte, el santo grial de los videojuegos Pero... es una maldita copia Sí, y... y... ¿qué? Esto es... esto es bueno, es... es... es muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Llegando por Twitter he encontrado opiniones de todo tipo sobre Lies of Pi Hasta el buen Power Bazinga ha comentado aspectos técnicos y de la jugabilidad del MIS Críticas a la descarada copia al título de From Software Salvo Naomi, que aboga por dejarnos de llevarnos esta comparación, críticas y dedicarnos a disfrutar de los videojuegos ¿Qué razón tienes, Naomi? De verdad, eres una santa En este canal te queremos, has emocionado al bueno de Raúl Pero todavía no hemos llegado a ese punto Antes, un poquito de historia Lies of Pi está ambientado en la Belle Époque El periodo histórico comprendido entre el final de la Guerra Franco-Prusiana y el estallido de la Primera Guerra Mundial Teniendo, además, de fondo a nivel histórico la Segunda Revolución Industrial y la Paz Armada Ese periodo histórico en el que todos los países de Europa se estaban armando Se estaban poniendo hasta las tancas ¡Está armado! ¡Bien armado! Se trata de un periodo histórico donde los valores humanos sobre el progreso, el avance de la ciencia y el capitalismo Se transmiten en su cultura, la literatura y hasta en su arquitectura Como la mayoría de movimientos artísticos La Belle Époque se hizo notar sobre todo en su construcción masiva De teatros, cafeterías, burobares, galerías de arte, salas de conciertos En fin, un sinfín de lugares de ocio y recreación En la demo de Lies of Peace nos ha permitido explorar y descubrir Pero no me compares esto con Bloodborne, por Dios No, 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 no hagas No, 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 no hagas Bloodborne toma su referencia artística en el periodo gótico y en el Londres victoriano del siglo XIX La inspiración de las obras de Lovecraft o Edgar Allan Poe, entre otros Es algo que hemos gozado hasta la médula, desde la clínica de Josefka Hasta cada maldito rincón y enemigo del juego Hasta el castillo de Cainhurst es una referencia al castillo del conde Drácula de Bram Stoker Y todavía habrá gente que diga que los videojuegos no son arte Eh, sí, 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 todo esto está muy bien Pero sigue siendo algo Pero eso es bueno Copiar es bueno Todos copiamos Hasta Lisa Simpson ¡Trampa, trampa, trampa, trampa! ¿Qué tratas de decirnos? ¡Ese es trampa! Copiar es bueno Pepsi copió a Coca-Cola Kik está copiando a Twitch Y es que si algo funciona, ¿para qué modificarlo? La fórmula Souls es algo que el buen Miyazaki ha sabido perfeccionar con los años En el libro, alabado sea el sol, se profundiza como a través de los distintos títulos de From Software Se ha desarrollado y mejorado la idea de un estilo de juego muy concreto Que hace Ones, cuando todo esto era campo, gustaba a muy pocos jugadores Cuando yo era adolescente recuerdo que muy poca gente conocía Dark Souls Gente de mi entorno me refiero Y hoy hasta gente que no toca un videojuego sabe o ha escuchado hablar de Elden Ring ¿No me vas a dar nada por este juego? Ya lo tengo, no voy a comprar otro Elden Ring Dame algo tío, lo necesito para la pensión de mis hijos No te voy a dar nada Esta fórmula, la de un juego críptico que premie el esfuerzo, la inspiración y sobre todo el aprendizaje de nuestros errores a través del diseño de soluciones más eficaces Es algo con lo que todos nos deleitamos Una fórmula que permite construir la identidad de un videojuego Porque en esa identidad la que hace de un juego como Bloodborne algo que trascienda las épocas Y sea un juego perfectamente atemporal donde está su esencia Yo me lo pasé por primera vez el verano pasado y seguramente vuelva a él dentro de un tiempo Porque el disfrutar de su historia, su ambientación, su estética, descubrir por ti mismo sus secretos y curiosidades Hace de estos juegos algo rejugable Hoy en día los videojuegos son productos no solo de entretenimiento Sino como vemos en este canal Una forma de aprender sobre historia, arte, literatura, ciencia y por supuesto psicología Joder, si es que hasta los juegos de God of War nos permiten sacarnos un doctorado en mitología Mis disculpas, Elania Si, terminamos Es un auténtico descaro como el estudio del The Riders of Pi Ha copiado la fórmula Souls y trata de emular a Bloodborne Si, pero ¿por qué esto tiene que ser malo? Cuando tú estás en un bar y te pides tu Coca-Cola y te dicen que no tienen Pero que si tienen Pepsi, tienes dos opciones O goderte y beber agüita que es muy sana y pedírtela O coger esa Pepsi Estoy seguro que en muchas de esas ocasiones te has pedido a la Pepsi y has disfrutado mucho de la experiencia De que te dé el aire y de estar con tus amigos Que el The Riders of Pi copie a Bloodborne y trate de emularlo puede ser bueno Es bueno, puede ser bueno y si lo que quieres es adentrarte en un mundo nuevo, en una historia nueva y en una ambientación que como has visto al inicio de este vídeo promete ser una auténtica delicia En Bloodborne, la ciudad de Yarnamn está infectada por una plaga, una infección en la sangre que altera el comportamiento de sus ciudadanos En The Riders of Pi, la ciudad de Krat está infectada por otra plaga que está acabando con sus habitantes y que ha vuelto completamente locas a las marionetas que antes lo protegían El argumento como vemos es idéntico pero con ello la capacidad del título para despertar mi curiosidad y necesitar saber que narices está pasando y ha bastado para que yo personalmente me decida comprar este título En Bloodborne solo hay uno, asúmelo, no pasa nada El mundo de los videojuegos cada día avanza a un ritmo que seguramente muchos de nosotros no podemos ni jugar Me faltan horas a la semana para jugar a los títulos que tengo pendientes, por lo que tener opciones es bueno Joder, si es que sigo explorando el mundo de Hyrule con Zelda, me quedan unos títulos por jugar y ahora mismo mientras grabo este vídeo estoy viendo el Playstation Showcase que no pude ver Y además, mientras tanto, está el Xbox Showcase, no dejan de salir malditos nuevos juegos Pero si este pilocho nos permite sentir un 1% de lo que la negra de Bloodborne del Gran Búzga nos hizo sentir, Raúl estará contento Pero, ¿y tú? Joder, decidme que habéis probado esta maldita joya de arte, la demo de Final Fantasy XVI Esto es gaming, he disfrutado muchísimo de este juego y no sé dónde voy a sacar el tiempo para poder jugar Pero si es así, y si queréis que juguemos a este juego en riguroso directo mientras aventuramos esta historia Y por supuesto, ¿la analizamos como expertos? Dejadme en los comentarios